Lanzamiento de la primera feria navideña del 10 al 24 de diciembre en el Cantón Guaquillas. El director del Departamento de Turismo, Ingeniero César Villagómez, da a conocer los objetivos y también sobre otros programas que estarán complementando la feria navideña que funcionará en la Esplanada Liga Deportiva Cantonal Guaquillas. La disposición de estancia va a dar de la siguiente manera. Esa estructura de madera con techo cubierto con plástico y en la parte de la combinación se entregará cargas. Es decir, no existe una carga, sino que toda una nueva estructura de madera. La conversión es una idea de mantener limpio toda la feria. En realidad hay parte de las unidas, el expositor de la Universidad de San Luis de San Isidro y también responsabilizarse de mantener así a lo que le pasa. Y es una iniciativa, una propuesta como comisión de fieles para que a los mismos danos se siga continuando. Hubo algunas inquietudes que fueron respondidas por parte del señor Ángel Jumbo en calidad de presidente de la Comisión de Ferias. El señor Ángel Jumbo en calidad de la Comisión de Ferias. El señor Ángel Jumbo en calidad de la Comisión de Ferias. El señor Ángel Jumbo en calidad de la Comisión de Ferias. El señor Ángel Jumbo en calidad de la Comisión de Ferias. El señor Ángel Jumbo en calidad de la Comisión de Ferias. El señor Ángel Jumbo en calidad de la Comisión de Ferias. El señor Ángel Jumbo en calidad de la Comisión de Ferias. El señor Ángel Jumbo en calidad de la Comisión de Ferias. El señor Ángel Jumbo.